Llámame, amigo, y cuéntame cómo has estado hoy Las cosas no resultaron y no te rendiste Llámame, amigo, y cuéntame cómo has hecho hoy Para mirar en tu interior y no volver atrás ¿Y qué habrá que hacer para respirar mejor? ¿Y qué habrá que hacer para respirar mejor? Llámame, amigo, y cuéntame cómo has hecho hoy Para aguantar el plomo en el pecho Llámame, amigo, y cuéntame cómo has hecho hoy Para mirar mejor hacia adelante ¿Y qué habrá que hacer para respirar mejor? 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 Llámame, amigo, cuéntame cómo has hecho hoy ¿Y qué habrá que hacer para respirar mejor? 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 Gracias.